Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Oppo A53. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña información del teléfono, aquí pulsamos versión, banda base y kernel, y pulsamos varias veces número de versión. Como ves las opciones ya están activas, salimos de aquí, estamos en Ajustes, abrimos la pestaña Configuración adicional y más abajo pulsamos Opciones para desarrolladores. Las opciones se encuentran aquí y desde aquí también podemos desactivarlas o activarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.